Fríe el pescado con el agua. Te aseguro que has estado friendo el pescado mal toda tu vida. Para esto vamos a necesitar 500 gramos de pescado. Puedes hacer este truco con cualquier tipo de pescado o con pollo. Condimentaré todo el pescado agregándole una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra, el jugo de un limón y mezclaré muy bien para incorporar estas especies al pescado. Aunque puedes condimentarlo con los condimentos que tengas en casa o con los de tu preferencia. Amigos, este truco con el pescado que estamos haciendo es súper fácil de hacer y queda bien crujiente. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ahora lo voy a dejar marinar por 30 minutos para que el pescado quede bien condimentado. Mientras tanto, en un recipiente agregaré 4 cucharadas de harina de trigo para todo uso. También voy a añadir 4 cucharadas de harina de maíz y voy a mezclar muy bien estos dos ingredientes. Este truco lo encontré por la internet, busqué cómo el pescado podría quedar tan crujiente y delicioso. Espero que lo hagan en casa y luego vuelvan a contarme si le funciona. Pasados los 30 minutos marinando el pescado, lo voy a pasar por esta mezcla para empanizarlo bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una clara señal de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pescado, para enviarte un saludo especial. Luego lo voy a sumergir en un vaso con agua y aquí te voy a mostrar la parte más interesante de este truco. Luego de sumergirlo, rápidamente lo llevaré al aceite caliente. Amigos, el aceite debe de estar bien caliente, ya que con este truco el aceite no salpicará y la sartén no se va a ensuciar. Y ahora les muestro cómo no salpica. Pondré mi mano encima del aceite para que puedan observar que no salpica al pasar el pescado por agua. Ahora le daré la vuelta para que se dore de ambos lados. Realizaré el mismo procedimiento con los demás pescados. Primero los pasaré por la harina, y luego por el agua y finalmente, por el aceite caliente. En este momento me gustaría saber desde cuál país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo a la receta de hoy es para Marta Vaz, de Argentina. Altagracia Cordero, de Puerto Rico, y Álvaro Díaz, de Barranquilla. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya nuestro pescado frito está listo. Mira lo crujiente y doradito que han quedado. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 5, o alguna opinión extra que tengas, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Gracias por ver esta receta.